Calizaba la arena Calizaba la arena Y esos juncos de la orilla Que cantaban en el quema Que no se pierdan los huelles Ni se acaben las carretas Y esa gente rociera Que me enseñaron a ser Rociera hasta que muera Que no se pierdan los cajantes De Romero de la Puebla